¡Hola a todos! La verdad es que dudé sobre qué hacer el vídeo de hoy. Tenía dos ideas en mente. Una era hacer una review del Sonic Boom de 3DS, ya que quiero dar mi opinión sobre este título. Y la otra era hablar sobre la primera novia de Sonic que le hizo, y de la idea que tenían para el primer juego de este. Al final me decanté por esta. Si queréis, para la próxima semana puedo hacer la review. Pero eso es como queráis. Tampoco quiero llenar el canal de vídeos de Sonic. En fin, elegir vosotros, que sois los que veis los vídeos. También quiero disculparme si hay algún error, ya que la información la saqué de muchos sitios, y me fui quedando con lo más fiable. Una vez explicado esto, ¡comencemos! Mucha gente piensa que la primera pareja de Sonic fue Sally, ya que existía antes de que sacaran el Sonic CD, donde Amy tuvo su primera aparición en los videojuegos. Pero lo que poca gente sabe es que Amy fue primera, ya que su primera aparición fue en un manga en 1992. Hace mucho, hice un vídeo hablando sobre el origen de Amy Rose. Os dejaré el vídeo en la descripción. El caso es que, antes de que se tuviera pensado a Amy, e incluso antes de que se tuviera pensado el videojuego de Sonic 3 Hescos, tenían otros planes para la eriza azul. Entre ellos es que su novia iba a ser una humana llamada Madonna. En aquella época, Sega y Nintendo se llevaban muy mal, y había mucha competencia. Sega quería superar a Nintendo, y la idea que tenían era crear una nueva franquicia para superar a la más famosa de Nintendo, Super Mario. Se pusieron a crear una nueva mascota para que ésta fuera la protagonista de esta nueva saga. Entre los personajes que diseñaron estaba Eggman, que por el cariño que le cogieron le cambiaron el diseño, volviéndole el antagonista. Un armadillo llamado Mighty, perdón si pronuncie mal el nombre de Mighty, y él le hizo que también tuvo varios diseños. Creo que si hubieran puesto Eggman, hubiera dado mucho el cante, es decir, bigotudo y rellenito como Mario. La beta del juego gráficamente se veía muy distinta a la versión final. Esta beta fue mostrada en 1990, en una feria de juguetes en Tokio. Esta fue la última vez que se supo de esta beta. En ella se podía jugar al nivel de Green Hill Zone. Yuji Naka confirmó en una entrevista que querían poner esta versión en el Sony Mega Collection, pero que ese prototipo estaba perdido. No lo encontraban por ninguna parte. Yuji también dijo en la entrevista que el nivel mostrado tenía unas 7 capas, para dar una mejor sensación de profundidad y relieve. Mucha gente intentó recrear el juego. Incluso hubo uno que Yuji Naka creyó que era la versión perdida. Se preguntaba de dónde la había conseguido. Pero al final también resultó ser fake, ya que subió otro vídeo del supuesto prototipo y ahí fue pillado. Aún se puede ver contenido no usado en la versión final dentro del juego. Y ahora nos volvemos a centrar en Madonna. Su cabello era rubio y corto y vestía un vestido rojo apretado. Madonna estaba completamente loca por Sonic. Al final Madonna fue quitada por los de Sega América, ya que esa relación no la veían para un público infantil. Unos años más tarde, Yuji Naka dio otra razón por la que fue quitada. Sonic tenía que rescatar a Madonna. Y ese es un cliché muy usado. Además que esa idea ya la estaban llevándolos a Nintendo, Mario con Peach. Así que sustituyeron a Madonna por los animalitos y se centraron en la historia de Eggman y Sonic. Disculpad si cometo algún error, parte de la información fue traducida del inglés al español. También por lo que he podido leer, la relación de Sonic y Madonna sería lo Roger Rabbit y Jessica. Vamos, que no sería nada raro el que una humana estuviera con un animal humanoide y que Amy fue creada para sustituir a Madonna. Si nos centramos en la primera aparición que tuvo Amy en un videojuego, en el Sonic CD, tenía un rol bastante similar, ya que Sonic tenía que rescatar a Amy. Pero esto es algo que sí que no puedo confirmar, aunque el rol de Amy encaja con el de Madonna en este juego. Además de que no había animalitos. Había plantas cuando destruías los robots, si no me falla la memoria. No estoy segura de si es información fiable o no, pero igualmente lo digo por si acaso. Os dejaré el link del blog de donde saqué esta info. También leí sobre que quisieron usar esta idea en el Sonic 2006. Puede que me haya dejado algo, pero yo me quería centrar en hablar del personaje de Madonna, ya que me resultó bastante interesante. Espero que os haya gustado el video y hasta la próxima.